Los casilleros del mercado de abasto ya se encadenaron, nosotros volvemos a este lugar luego de tres días, recordemos que hay un emplazamiento, ellos tienen que abandonar este sitio, son diez casillas que deben despejarse para la construcción de un nuevo edificio. Ellos decidieron tomar esta determinación de encadenarse porque no piensan abandonar el lugar, estamos con Cristian Prieto, vocero de este grupo. Cristian, ustedes van a permanecer acá. Sí, muy buenos días, nosotros vamos a permanecer acá hasta el último, hoy se cumplen los plazos de 72 horas, pero nosotros no vamos a abandonar el lugar, hemos agotado todas las instancias con el director, hemos intentado hablar, hemos ido a su despacho y no nos ha recibido, hemos ido también a querer conversar con el intendente municipal donde se encuentra ausente totalmente de esto. Nos recibió la jefa de gabinete, pero no, hay una respuesta, ellos dicen que se tienen que ejecutar, nosotros no vamos a salir, nosotros tenemos un contrato que vence en el 2026 y vamos a permanecer aquí hasta que nuestro contrato venza. ¿Eso judicializaron? Ya, hemos presentado una medida, que el juez nos pueda otorgar una medida cautelar de urgencia por los daños que nos pueden ocasionar aquí. Perfecto, vamos a hablar con nosotros. Dale, gracias. ¿Tú cómo es tu apellido? Alexander Barreiro. Alexander, tomaste esta determinación, no querés abandonar este sitio. Nos vamos a abandonar, nos vamos a abandonar, nos vamos a salir de acá, nos van a matar acá. ¿No quieren salir, Alexander? Señor. ¿Por qué no quieren salir? ¿Y por qué vamos a quedarnos sin trabajo? Mañana quedamos a comer si nos sacan de acá. Imposible, no vamos a salir, vamos a quedarnos acá. ¿No les convence de esa reubicación que les plantea? Ni, no, no, no. No lo volan. Es todo mentira, nos van a sacar y nos van a dejar en la calle después. ¿Ustedes no creen que van a volver acá? No, 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 si nos hacen un papel firmado por el señor director, puede ser. ¿Puede ser? Puede ser. Pero hay un compromiso verbal nomás. Verbal nomás, y no vamos a salir de acá. Vamos a hablar con la señora. No, 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 no. No, 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 no Bueno, esta es la situación que relatan los casilleros del mercado de abasto, ellos decidieron encadenarse, no piensan abandonar este sitio, en este lugar se debe iniciar la construcción de una nueva edificación y en teoría el compromiso de la dirección del abasto es que ellos van a ser reubicados por un tiempo mientras dure la obra y que posteriormente estarían regresando a este lugar ya en la segunda planta, pero ellos no creen en esas promesas porque no hay ningún documento escrito, las palabras se las lleva al viento más los escritos documentos, reza la salla frase. Bueno Claudio, estamos muy atentos a lo que está sucediendo, necesitan respuestas los comerciantes.